Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar informativo sobre el máster universitario en estudios sobre ciencia, tecnología e innovación. Este máster, como ahora veremos, es un máster interuniversitario impartido por la Universidad Politécnica de Valencia, por la Universidad de Oviedo y la Universidad de Salamanca. La Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, ofrece la especialidad en estudios sobre innovación. Me van a permitir compartir pantalla, pero antes presentarme, mi nombre es Mónica Río Vázquez, soy profesora del Departamento de Proyectos de Ingeniería y apoyo en la dirección del máster de estudios en la ciencia, la tecnología e la innovación en la Universidad Politécnica de Valencia. Algunos de ustedes habrán tenido interacción conmigo durante el proceso de prescripción si ya lo han hecho. Cualquier duda que tengan al respecto, pues podrán contactar conmigo. Luego les comentaré el correo de contacto del máster como el mío propio. Cualquier duda que tengan durante este webinario pueden hacérmela vía micrófono, pueden interrumpirme, pueden hacérmelo por chat y luego al final, pues en cualquier momento también, de cualquier manera, habilitaremos un debate para comentar cualquier duda que les surja. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Bienvenidos. Bien, como les decía, este es el máster en estudios de la ciencia, la tecnología e la innovación y es la especialidad en estudios sobre innovación que se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia. Este máster es 100% online, es el único máster online de la Universidad Politécnica de Valencia y absolutamente todas las asignaturas, las sesiones y la defensa del TCM se hace online y no es necesario desplazarse en la universidad para cursarlo ni para realizar ninguna de sus asignaturas, exámenes o defensas. Es un máster transversal, como les decía, 100% online. Se puede acceder desde cualquier titulación, pero evidentemente tiene una orientación clara hacia los estudios de ciencia, tecnología y innovación. Cuando decimos que es un máster transversal significa que pueden acceder a él alumnos tanto, pues por ejemplo, de licencia de grados, por ejemplo, como periodismo o áreas como el periodismo, el derecho, neurociencia, ingenierías, ciencias básicas, etc. ¿Por qué? Pues porque este es un máster que pretende formar a futuros divulgadores científicos, entre otros y para ello lo que pretende este máster es que podáis estudiar, conocer desde un punto de vista amplio la ciencia, la tecnología y la innovación, independientemente del campo del que vengáis. No se centra en un campo concreto, sino en cómo poder divulgar, cómo poder transferir, cómo conocer el sistema de innovación y eso es algo que imbuye a cualquier especialidad, a cualquier área, no solamente a las de socioeconomía, sino también a las de ciencias puras, a los químicos, bellas artes incluso, etc. Bien, el máster se imparte en un curso académico, acredita 60 créditos ECTS y permite, dado que es un máster oficial, permite acceso a doctorado. Esto hay que entenderlo en su contexto, es decir, no damos un acceso directo a un programa de doctorado en sí. Es decir, el máster sí que está adscrito a un programa de doctorado, que si luego les interesa les comentaré, y si encuentran un tutor o un director de tesis que su idea de tesis o su idea de investigación encaje con la del director y esté dispuesto a dirigirle y demás, y un programa de doctorado que puede ser en el que estamos adscritos o cualquier otro que sea del área y que les admita, por ejemplo, un programa de doctorado en nanotecnología, pues probablemente no tenga mucho sentido, ¿no? Pero el programa de doctorado en el que estamos adscritos nosotros, pues sí. Pues entonces podrían matricularse, pero no es que por hacer el máster tengan la matrícula directa, sino que, pues si ustedes, por ejemplo, están interesados en el ámbito de la innovación, de la transferencia de tecnología, del emprendimiento, y encuentran a un director de tesis que le interese dirigirle la tesis en este ámbito, pues perfectamente podrían, puede acceder al programa de doctorado. Es decir, si se cumplen los requisitos de acceso, podrán acceder al programa de doctorado. Y uno de los requisitos es tener un máster universitario, que es este caso. ¿Qué van a aprender dentro de este, dentro de este máster? Bueno, pues aprenderán sobre todo conocimiento del sistema de ciencia, de tecnología y de innovación y mecanismos de interacción con la sociedad y con la empresa. Es decir, van a aprender sobre todo cómo desarrollar estudios, cómo divulgar, cómo, si ustedes son de un área de conocimiento más científica, cómo poder hacer llegar esos conocimientos a la sociedad, cómo poder interactuar con todo el entorno, con empresas, con los usuarios finales, con otros pares, cómo poder innovar en su campo y, en definitiva, mecanismos de interacción. Todos sabemos, sobre todo después de haber pasado por esta pandemia del COVID-19, pues que al final la ciencia la tienen que comprender los ciudadanos, los usuarios, las empresas. Entonces, debemos ser capaces de poder divulgar y también ser capaces de analizar lo que hacemos de tal modo que pueda contribuir al sistema de ciencia, tecnología e innovación y entender cuál es nuestro papel como científicos, ya seamos del ámbito de las artes, seamos del ámbito de la socioeconomía, del periodismo, del derecho, de las ciencias puras, de la ingeniería, etcétera. En qué manera, cómo puedo saber cuál es mi contribución al sistema, cómo puedo contribuir y también cómo analizar lo que yo estoy haciendo de manera que sea, que suponga un desarrollo para esa sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se han dispuesto una serie de asignaturas. Tenemos unas asignaturas obligatorias que conforman 24 créditos ECTS. Todas las asignaturas del máster tienen, el máster está dividido siempre en asignaturas, en ocho asignaturas, cuatro que son obligatorias y cuatro que veremos después que son optativas, en el caso del máster de la especialidad de estudio sobre innovación. En las materias obligatorias participan docentes de las tres universidades, es decir, la cursan todos los alumnos del máster, tanto si están matriculados en la UPV, con la Universidad de Salamanca o en la Universidad de Oviedo. Estas asignaturas tienen que ver con un conocimiento general de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, las herramientas que se emplean y la introducción a los estudios sobre estos temas. Por tanto, en este caso, pues, pueden ver aquí nuevas perspectivas en los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación, herramientas para los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación, herramientas conceptuales y metodológica y perspectiva histórica de los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación. Cada una de estas asignaturas la imparte una universidad y la asignatura de herramientas para los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación la imparten las tres universidades en conjunto y en todas ellas estaráis conjuntamente los alumnos de la UPV Oviedo y Salamanca y cada una de ellas tiene seis créditos, etc. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a las asignaturas optativas, estas ya son propias de cada especialidad. En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos la especialidad de estudios sobre innovación y tenemos 24 créditos ECTS optativos dividido también en cuatro asignaturas. En el primer semestre se imparten las asignaturas obligatorias y en el segundo semestre se imparten las asignaturas optativas. Luego comentaré un poquito sobre el calendario. En este caso, estas optativas son optativas entre comillas obligatorias porque solamente se ofertan estas cuatro optativas en la UPV y por tanto, todo el mundo tiene que coger las cuatro optativas para poder finalizar el máster. Estas, digamos, que son las de la especialización tienen que ver con cultura de la innovación, es decir, un aspecto relacionado con qué es la innovación, cómo se genera esta cultura, la creatividad, etc. Otro aspecto relacionado con innovación y empresa, no están en el orden en el que se imparte, entonces me lía un poco, pero bueno, innovación y empresa, es decir, cómo se innova dentro de la empresa, cómo llevar la innovación que generamos en cualquiera de las áreas de conocimiento dentro de nuestro ámbito, bien de trabajo, bien de investigación, etc., cómo poderlo llevar a la empresa, cómo se innova en la empresa. Y esto es importante saberlo, aunque no vayamos a estar trabajando en una empresa y nos dedicamos a la investigación, en un futuro, si nos dedicamos a trabajar en una empresa es muy importante saberlo, pero si nos vamos a dedicar en un futuro a investigar, es importante conocer cómo funciona el mundo empresarial, cómo funciona la innovación dentro de una empresa, qué es lo que la empresa va a necesitar de nosotros para poder contribuir. También hay una asignatura de emprendimiento desde el punto de vista conceptual, que es esto del emprendimiento, para aquellos que quieran analizar y estudiar la parte de emprendimiento como disciplina, también para que entiendan de qué manera pueden emprender, cuál es el papel del emprendimiento dentro de la investigación, y no significa que tengan que crear una empresa, si cursan finalmente la asignatura ya se lo explicaré debidamente, yo soy la profesora que imparte esta asignatura. Y también tenemos la asignatura, no por último, sino que aquí está el final, pero en realidad es la primera asignatura que se imparte en este cuatrimestre, es la de ética e innovación. Es muy importante a la hora de investigar, de realizar estudios, de poder divulgar, etcétera, tener en cuenta los aspectos éticos. Hace tiempo solamente las revistas, las publicaciones, los centros de investigación solamente nos pedían tener en cuenta aspectos éticos cuando era relacionados más científicos, más con la vida humana, la vida de animales, si se experimentaba con seres vivos, etcétera. Hoy en día, en cualquier aspecto, si implica una encuesta, aunque sea en socioeconomía, aunque sea en periodismo, hay que tener en cuenta unos aspectos éticos, nos van a hacer pasar por un comité de ética, etcétera, porque estamos tratando datos, aunque solamente sea de opinión de las personas. Entonces, bueno, pues es importante entender también cómo influye esto a la hora de desarrollar nuestro desempeño futuro. Y el trabajo fin de máster, que digamos es la última asignatura, son 12 créditos ECTS, tenemos un bloque de cuatro asignaturas de seis créditos, es decir, de 24 créditos, un segundo bloque de otras cuatro asignaturas de seis créditos, otros 24 créditos, en total hacen 48 y los 12 del trabajo fin de máster ya hacen los 60 créditos que componen el currículum del máster. En principio, esto está pensado para que se pueda defender dentro del mismo curso académico. Hay veces que por cuestiones de trabajo, etcétera, y si hay ustedes trabajan, etcétera, pues deciden prorrogarlo y defender al año siguiente, pero la mayoría lo hacen dentro del mismo curso. Este trabajo fin de máster requiere una defensa telemática, no es presencial, ustedes la pueden hacer por, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, la defensa se hace por Teams, por esta misma plataforma, y esa defensa telemática no requiere que ustedes estén presentes. Quería comentarles también con respecto al trabajo fin de máster, en este máster tiene una peculiaridad, una peculiaridad que yo creo que aquellos que estén interesados en continuar y hacer un doctorado o dedicarse a la investigación les puede resultar interesante. Y es que el trabajo fin de máster que pedimos en este máster es un artículo científico. Es decir, no pedimos un informe o un trabajo ad hoc de 50 o 80 páginas como en otros másters, no una memoria, sino un artículo científico. Evidentemente, los que hayan redactado y realizado algún artículo científico sabrán que el trabajo que hay detrás de un artículo científico son más que las 20 páginas, las 18 o las 25, dependiendo de la revista, que hay detrás. Pero creemos que es muy interesante que, dado que es un máster en estudios de la ciencia, la tecnología y la innovación, un máster centrado en cómo divulgar, cómo publicar, cómo llegar a la sociedad con aquello que estamos haciendo, es interesante que aprendan cómo se hace un artículo científico. Evidentemente, no se va a enviar una revista, les vamos a dar unas pautas y en ese artículo científico van a poder aplicar todo lo que han ido aprendiendo a lo largo del máster. Y durante el máster, ya en las primeras asignaturas, se les va a ir dando pistas, ofreciendo, intentando que vayan viendo por dónde quieren crear su artículo científico para luego el trabajo final de máster. Con lo cual, hay muchos de los alumnos que ya han finalizado el máster que, posteriormente, con su tutor o su director de trabajo final de máster, deciden publicar el artículo. Y entonces, bueno, pues eso de cara a hacer un futuro doctorado es algo que resulta de interés y, si no van a hacer el doctorado, pues también resulta de interés el haber hecho y la posibilidad de publicarlo como, bueno, pues una línea en su currículum o, por lo menos, sentir la satisfacción de que han conseguido publicar en una revista científica. Bien, ¿qué salidas profesionales nos encontramos en el máster de estudios de la ciencia, la tecnología y la innovación? Pues, en primer lugar, podemos encontrar que pueden ser gestores de proyectos de I+.D., gestores de innovación, pueden ser comunicadores en instituciones científicas universitarias. Por ejemplo, en la UPV tenemos el I2T, tenemos el Sistema de Gestión, el Servicio de Gestión de la Innovación, la OTRI, que es el I2T. En todos ellos, pues, se hacen actividades, se divulga todo lo que se hace dentro de la Universidad Politécnica y una persona que se encarga de hacer divulgación y esto, pues, es una de las posibles vías que tenéis como haciendo este máster, ¿no? Comunicación en instituciones científicas universitarias. Y eso es muy interesante y para mí también me resulta como muy atractivo el hecho de que puedan saber cómo traducir el lenguaje científico al, digamos, a un lenguaje más cercano dependiendo del público, que puede ser un público profesional, un público de empresa o puede ser un público más de usuario de la calle, de a pie, ¿no? O sea, cuando uno habla con un investigador que está centrado en su laboratorio o en su despacho con aspectos sociológicos, pues, muchas veces se centra en tecnicismos que hay que hacer comprender a la contraparte a la que queremos comunicar. Si nos centramos demasiado en tecnicismos, podemos perdernos y no conseguir esa comunicación o esa divulgación que es necesaria, pues, incluso para poder obtener financiación y seguir trabajando en lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues, este máster intenta cubrir ese gap. También la mediación social en controversias científico-tecnológicas, ¿no? Cuando hay dos sectores que no se terminan de entender, intentar mediar socialmente en estos aspectos, también como emprendedores sociales, gestores empresariales en la innovación, etcétera, en nuestra web también pueden tener más salidas profesionales, es decir, son muy diversas dependiendo de a lo que os queráis dedicar, también como investigadores y también como futuros profesores de universidad o futuros investigadores de otros organismos. Bien, pues, esto es lo que les quería mostrar. Aquí tienen la dirección de correo electrónico. Les esperamos en la próxima edición, esperamos que les interese esta edición y que se quieran preinscribir. Yo, pues, si les parece, les voy a presentar la web del máster, simplemente para que sepan. Esta es la web que hemos hecho, digamos, un poco más de divulgación del máster. Si ustedes ponen en Google Muecti UPV, les va a llevar a la página web, digamos, oficial, que es un poco menos, digamos, atractiva, pero en el momento en que pinchan en presentación del Muecti, ya les lleva a esta página, ¿no?, que tienen aquí, que es Muecti, sin nubes dobles, Muecti.upv.es. Aquí tienen el acceso directo a la preinscripción, la presentación, el vídeo en el que salgo yo nuevamente hablando con esta misma presentación, el folleto, donde también les explica un poquito más, es un breve folleto, son dos páginas muy concretitas, inicia, ahora les iba a comentar sobre el calendario. Bien, en cuanto al calendario, les comentaba que iniciamos en octubre de 2023 y para ya cuando llega Navidades, para Diciembre, ya ha acabado la primera parte de las asignaturas troncales y a la vuelta de Navidades, en enero, empezamos la segunda parte de las asignaturas troncales. Allá por mayo ya han terminado todas las asignaturas y hasta pueden decidir defender el TCM en junio o en julio. Durante las asignaturas también pueden ir desarrollando el TCM. Aquí pueden ver, luego seguimos con el calendario, las salidas profesionales que les comentaba, gestión de proyectos de I+.D., gestión de la ciencia y la innovación, comunicación y divulgación, mediación, emprendedores sociales, política de ciencia, docencia e investigación. Si alguien está interesado en ver el plan de estudio de otra especialidad, lo puede ver aquí. Y, bueno, pues también las opiniones de alumnos que han acabado el máster. En cuanto al máster de estudios en la especialidad, estas son las optativas que comentaba y les puedo enseñar el calendario para que lo vean. Este es el del 22-23 porque aún no hemos lanzado el del 23-24, pero normalmente día arriba, día abajo, el calendario es el mismo. Entonces, para que vean las asignaturas, algo que no he comentado, se desarrollan consecutivamente, ¿vale? Se imparten consecutivamente. Esto significa que no se imparten todas a la vez, sino que primero impartimos la de perspectiva histórica, perspectiva histórica cuando ha acabado la siguiente y así sucesivamente. Es una detrás de otra, con lo cual nos va a permitir durante tres semanas centrarnos solamente en esa asignatura. Después en la siguiente, con lo cual esto también es una circunstancia que los másters presenciales no se puede hacer porque no vas a estar ocho horas al día hablando de la misma asignatura, entonces tienes que ir intercalando. Pero en nuestro caso nos permite organizarnos de manera que solamente nos centramos en una y así, una vez hemos acabado eso, pues vamos incrementando gradualmente según los conocimientos adquiridos previamente. Como les comentaba, como ven aquí, pues la última asignatura acabó el 23 de abril, con lo cual desde el 23 de abril, en este caso, hasta junio-julio, hay una convocatoria de defensa en junio y otra convocatoria de defensa en julio, ya han tenido que ir trabajando poco a poco su trabajo final de máster, ese artículo de investigación, haber elegido tutor, ponerse de acuerdo, el seguimiento, etcétera, y si todo va bien, pues en junio o en julio pueden defender el TFM. Bien, pues esto es básicamente lo que le quería comentar y ya les dejo paso para que, digamos, un poco de interacción, para que me pregunten cuestiones, etcétera, dudas, inquietudes, etcétera. Bueno, una cuestión que no he dicho y es que el periodo de prescripción en la fase 1 acaba el 19, el día 19, es decir, estamos a 15, el próximo día 19 es el último día para prescribirse en esta fase. ¿De acuerdo? Les recomiendo, tenemos este año bastante prescritos, por lo tanto, si están interesados, les recomiendo que hagan la prescripción sin demora. Para hacer esta prescripción, primero tienen que solicitar una clave de acceso, etcétera. Por tanto, los que no lo hayan hecho y no tengan esa clave, os aconsejo que lo hagáis ya, porque esa clave la da el Servicio de Informática de la Universidad y el día antes ya no te llega la clave para prescribirte. Entonces, por lo menos, la prescripción tampoco os obliga a nada, en principio, ¿vale? Sí que es cierto que aquellos que tengáis un título extranjero, es decir, que no vengáis con un título del Espacio Europeo de Educación Superior, que vengáis con un título de América Latina, por ejemplo, que habéis bastantes, pues tenéis que, aparte de que ese título tiene que estar apostillado, pero bueno, lo podéis subir sin apostillar y luego ya lo mandáis apostillado, tenéis que pagar la tasa de equivalencia de estudios. ¿De acuerdo? Esa tasa de estudio de equivalencia, no me acuerdo nunca si va la equivalencia antes o los estudios antes, pero bueno, la tasa de estudio de equivalencia es una tasa que lo que hace es que la universidad evalúa que realmente el título que aportáis es válido para cursar aquí un máster, ¿de acuerdo? Y eso evita, una vez que os ha dado el visto bueno, que normalmente no suele haber problemas si presentáis un título válido, una vez os la habéis visto bueno, evita que tengáis que hacer todo el trámite de homologación que os llevaría casi un año con el tema de los ministerios, los consulados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa tasa es imprescindible pagarla una vez os hayáis prescrito, os darán un plazo. Si no se paga esa tasa, yo no puedo admitiros, ¿vale? Soy quien lleva la admisión, la secretaría, etcétera, en cuanto a todo el tema de este máster, no puedo admitiros si no pagáis la tasa de equivalencia de estudios. Por tanto, recomendaros eso, que si estáis interesados, primero os preinscribáis, subís la documentación, etcétera. Una vez ya lo decidido, os llegará el recibo del pago de la tasa, que son ciento noventa y algo euros, ahora mismo no recuerdo, son ciento noventa y pico euros la tasa. Hay una pasarela para el pago y una vez que a mí me aparece que la tasa está pagada, pues ya os puedo admitir. Es necesario también que subáis la titulación, vuestra célula de identidad pasaporte, currículum vitae y vuestro expediente académico, ¿de acuerdo? De vuestra universidad. Con lo cual, pero eso también lo podéis aportar un poquito más tarde. Lo importante es que os prescribáis y paguéis la tasa. Y hasta el 30 de mayo tendría, o hasta el veintipico de mayo, os tenéis para aportar documentación que falte, ¿de acuerdo? Ahora voy a ver, porque tenía aquí alguna duda. ¿Es válida fuera de España? Eso siempre hay que cogerlo con pinzas, como decimos aquí, porque sí es válida, igual que cualquier otro máster universitario de cualquier universidad española, pública o privada. ¿De acuerdo? Es cualquier máster oficial. Es decir, es válida como cualquier máster oficial. No es un máster título propio, ¿vale? Los másters título propio, hay países que no los aceptan, hay países que sí, etc. Esto es un máster oficial de 60 créditos. Igual que cualquier, si alguien me viene con un máster de Manchester University, que le da acceso al doctorado, pues aquí es válido para acceder al doctorado. Pero siempre con que nosotros no somos quienes damos la validez. La validez es en función de a dónde lo tengáis que presentar y dónde, es decir, si vosotros queréis hacer un doctorado en Estados Unidos, pues tenéis que ver si en Estados Unidos los másteres oficiales de España, en general, no este, sino cualquiera, es válido para hacer allí un doctorado. Es así de, normalmente, pues dado que es un máster oficial, con Zurrut, con Aneka, es igual de oficial que cualquier otro máster de la Universidad Politécnica o de cualquier otra universidad española, pues es válido. Pero yo no, la validez la da, ¿es válido para que una empresa me admita que tengo un máster? Pues hombre, dependiendo, a lo mejor la empresa decide que el título máster no le gusta. No lo sé. Pero vamos, válido es, como cualquier otro máster. De hecho, en el título no pone que es un máster online, pone máster universitario en ciencia de la tecnología y la innovación. A día de hoy, eso no aparece en el título, es un máster. No pone que es a distancia, no pone por la parte de atrás, pone qué asignaturas se han cursado, ¿vale? Y que, en el caso de haber hecho prácticas en otras universidades, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Más dudas, cuestiones? Hola, Gerber, a ver, en el caso de prácticas, en este caso, este máster no tiene práctica curricular, ¿vale? No se ofertan las prácticas como asignatura. Se podría hacer prácticas extracurriculares, cosa que te alargaría más el tiempo de finalizar el máster y tendrías que buscar tú dónde hacer las prácticas, ¿no? Entonces, con lo cual, yo aconsejo siempre, salvo que sea algo fundamental para ti y para tu desarrollo, no embarrarse demasiado con el tema de las prácticas. ¿De acuerdo? Porque sí que es cierto que, bueno, pues es complejo. Nosotros no podemos tener un abanico tan amplio. Dado que es un máster online, tenemos alumnos de toda la geografía española, pero también de todos los países de América Latina. Ni alguno de Europa. Entonces, claro, no podemos tener acuerdos. No abarcamos tanto. Entonces, es complejo el buscar acuerdos de prácticas. Entonces, el alumno que quiera hacer una práctica extracurricular, que no sería curricular, o sea, parecería como que ha hecho la práctica, pero siempre es extracurricular, no forma parte de las asignaturas obligatorias, es decir, las asignaturas hay que cursarlas igualmente, tendría que buscarse en la empresa. Y en el caso de ser alumnos extranjeros, también tendrían que tener un seguro que tiene que proporcionar el alumno, si no lo proporciona la empresa, para poder realizar la práctica. No sé si te he contestado, Gerber. Dime, Patricia, cuéntame. A ver, yo estaba viendo que dices que hay cuatro asignaturas obligatorias, que son con las que empezamos, y luego cuatro optactivas. De esas cuatro optactivas, yo había visto antes, no sé, que eran como que te ibas o por una línea o como por otra. Sí, a ver, el máster en sí tiene tres especialidades, ¿de acuerdo? Te voy a compartir para que veas. Un segundito, a ver si me deja. Vale, aquí. El máster, vale. Tiene tres especialidades. Cada especialidad se cursa en una universidad, ¿de acuerdo? Nosotros, yo me estoy centrando en la especialidad sobre estudios sobre innovación, que es la que se cursa en la UPV. Y para, si te matriculas en la UPV, cursas esta especialidad. No cursas esta, no cursas esta. Cursas esta de aquí, ¿de acuerdo? En caso de estar interesada en la cultura científica o en la de políticas y participación ciudadana en ciencia y tecnología, tendrías que matricularte en la Universidad de Oviedo o en la Universidad de Salamanca. ¿De acuerdo? Los alumnos, aunque hay una primera parte en la que todos los alumnos están juntos, luego se dividen por especialidad en función de la especialidad y de la universidad. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros nos centramos en estudios sobre innovación. Que es la que se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia. Es la que, digamos, para mí tiene... A mí es la que más me gusta, pero claro, es la que impartimos nosotros. ¿Vale? Y todo lo que he comentado sobre el proceso de prescripción, todo lo que aparece en esta página web que les estoy enseñando, del acceso a la prescripción, etcétera, es la prescripción a la especialidad de estudios sobre innovación, porque es la prescripción en la UPV. Si estáis interesados en cualquiera de las otras dos especialidades, tendréis que verlo en cualquiera de estos botones y ver y poneros en contacto con la Universidad de Oviedo de Salamanca, que es donde os tendríais que prescribir. ¿De acuerdo? No sé, Patricia, si estabas interesada en la de estudios sobre innovación o en cualquiera de las otras dos. Sí, a mí lo que más me interesa es la de innovación realmente. Vale, vale. Pues eso, había tres, pero es cada una para cada universidad. Vale, siquiera lo pregunté. Y mi título está homologado al sistema español. Ah, vale, pues está homologado, no hay ningún problema, no tienes que pagar tasas. Todo lo que he explicado es que yo, por defecto, como la mayoría no lo tienen homologado, pues no... Estoy por sentado que no está, pero es raro encontrar a alguien que lo tenga homologado de tal. Si lo tienes homologado, no hay ningún problema, no tienes que pagar tasas. Aparece... O sea, las tasas es para los que no son del Espacio Europeo de Educación Superior y no tienen el título homologado, ¿vale? En esa parte me la salté. Por tanto, perfecto. Me alegro que lo tengas homologado en realmente menos. Por tanto, si te interesa, pues sí que te recomiendo eso, que te preinscribas. En tu caso, no tienes ningún compromiso, en cualquier caso, porque tampoco tienes que pagar tasa, ¿vale? El proceso de prescripción, algo que voy a explicar, dado que no lo he hecho hasta ahora, es ustedes se preinscriben en esta primera fase, hasta el día 19, porque luego hay una segunda fase, pero corren el riesgo de que ya no queden plazas, ¿de acuerdo? Entonces, la fase 1, en la que ya tenemos 50 prescripciones y hay 25 plazas, luego es cierto que hay alumnos que deciden no efectuar, pero son 25 plazas y ya tenemos prescritos. Yo calculo que hasta las 30, 40, calculo que de los que estáis aquí os podéis prescribir y seréis admitidos sin problema, porque luego hay gente que lo ha pedido no en primera opción, en cuarta o había otros másters por delante, ¿no? Pero bueno, yo prefiero ser precavida y animarles a que hagan la prescripción para evitar luego que se puedan quedar. No ha pasado hasta ahora, pero lo que no pasa nunca puede pasar un año. Una vez ustedes se preinscriben, nosotros les admitimos, en las fechas recibirán una confirmación de que han sido admitidos en ese máster y lo que sí que es cierto es que el proceso de matrícula no se tienen que matrícula, serán citados a matrícula en el mes de, lo voy a decir enseguida, entre el 8 y el 9 de junio de 2023 se pueden matricular los que están admitidos en esta primera fase, ¿de acuerdo? Entonces, serán citados y se matricularán. Una vez estén matriculados, los recibos no los van a recibir, valga la redundancia, es decir, el pago, no lo tienen que hacer hasta que no empiece, digamos, casi el curso, o sea, el curso académico, aunque nosotros empezamos en octubre, el curso académico empieza en septiembre, pues allá por el mes de septiembre van recibiendo, digamos, el pago de la matrícula, ¿de acuerdo? Una cuestión importante es que los alumnos de fuera... Patricia, ¿tú estás recibiendo en España o estás recibiendo fuera? Yo vivo en España. Vale, pues estás de suerte. Porque si vives en España, tienes una cuenta bancaria española, puedes domiciliar los recibos, en un banco español, y si no ha cambiado nada, que creo que no, puedes partir el pago de lo que es la matrícula en ocho mensualidades, ¿vale? En ocho pagos. Ahí no entra lo que es la expedición del título, se paga una vez, se paga después, ¿vale? Los cientos y pico euros que cuesta el título, eso es cuando ya lo obtienes. En el caso de los alumnos, por ejemplo, aquí está Gerber o Alcides, que no están en España, como no tienen una cuenta bancaria española, a menos que tengan alguna cuenta bancaria española, tienen que pagar por tarjeta de crédito y ese pago solamente lo pueden hacer en dos veces. No pueden domiciliar el pago, no pueden hacerlo por transferencia, entonces solamente por tarjeta de crédito solamente se puede hacer en dos veces el pago. En tu caso, Patricia, al estar en España lo puedes domiciliar y demás. Entonces, bueno, ese es el proceso. Primero se preinscriben, que tienen hasta el día 19 y si no han pedido la clave, les recomiendo que lo hagan hoy mismo. En el proceso, yo no lo he pinchado porque como yo soy personal de la OPV, al pinchar me reconoce, entonces no pueden ver el proceso de solicitar, pero si ustedes pinchan, verán que le dicen que si no es personal OPV y no tiene clave de acceso, pues entonces pidan la clave de acceso. De todas maneras, voy a comprobar una cosa porque yo creo que en la página web, prescripción, exacto, miren, aquí les puedo compartir en la pestaña prescripción, en la prescripción dentro de lo que es nuestra página web, es hasta el 19 de mayo, aquí tienen la solicitud y aquí tienen para solicitar la clave e identificador. Tienen aquí todos los pasos, por tanto, solicitar clave e identificador es la primera que tienen que hacer. Una vez que tienen ya clave e identificador, entonces ya pueden solicitar la prescripción. Desde que solicitan la clave hasta que el ASIC, el Área de Sistemas de Informática y Comunicación de la OPV, les envía esta clave, pueden pasar un par de días, ¿de acuerdo? Por tanto, como estamos hablando de que se tienen que prescribir antes del 19, pues es conveniente que pidan la clave cuanto antes. Y bueno, básicamente ya tienen toda la información que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, cuestión. Bueno, pues no me queda más que agradecerles vuestra asistencia. Les voy a... No sé si en el chat tengo algo, perdón. ¿Cuánto es el costo de todo el máster, Gerber? Y si existe, perdona, Alcides, que no había visto el chat. A ver. ¿Se puede hacer en plazo o es al contado? Vale, yo creo que esto ya te lo he comentado, Gerber, lo del plazo. Si estás en España y tienes una cuenta bancaria en España, lo puedes domiciliar en ocho veces. Si resides en el extranjero, por tarjeta de crédito, dos veces. Vale, Alcides me pregunta, ¿existe alguna exigencia en la publicación del artículo? Tiene que ser en revistas. No, no hay que publicar el artículo. Hay que escribir un artículo como si fueses a publicarlo. Pero la exigencia para el TCM no es que lo hayas publicado. ¿De acuerdo? Alcides, no te he dado, te voy a dar acceso al micrófono que no te había dado, disculpa, porque habías entrado y a la cámara por si quieres hablar o comentar algo. Es decir, que hay unas pautas, es decir, tú eliges a qué revistas en función de la temática del artículo eliges la revista y entonces tienes que redactar el artículo conforme la revista, digamos, las guidelines del autor de la revista, lo que la revista te pide y con eso cuando tu tutor considera que el artículo está como para defender o que se podría presentar, pues defiendes el TCM pero no lo tienes que mandar a ninguna revista obligatoriamente. Si una vez defendido el TCM consideras que eso es considerado tu tutor, tú, etcétera, consideráis que es factible enviarlo a una revista, pues eso viene después y eso por una parte pues ya de tú de lo que quieres hacer con tu TCM posteriormente pero no es obligatorio publicarlo, simplemente hacer un artículo, ¿vale? No es complejo, o sea, complejo en el sentido de que, bueno, pues lo que queremos es que aprendáis a escribir ese artículo y ese artículo desde luego pues muchas veces lo enviamos a revistas y no lo publican porque todavía tiene carencias pero es normal, es vuestro primer trabajo de investigación en una revista pero ya por lo menos digamos de investigación con orientación a una revista, no es que lo vayáis a enviar a la revista. Así que pues la eso es la cuestión. Y luego el coste total de todo el máster lo estimé en 2.800, 2.900 aproximadamente, Heber, ¿de acuerdo? Depende, por ejemplo, Patricia, en tu caso a eso habría que restarle los ciento y pico que no tienes que pagar porque tienes tu título homologado, ¿vale? Entonces, los españoles o los que tienen el título homologado son ciento noventa y tantos euros menos porque no tienen que pagar la tasa de estudio de equivalencia, ¿de acuerdo? En el caso de Heber o de Alcides, si el título no es del espacio europeo de educación superior, pues le sale eso, alrededor de 2.800, teniendo en cuenta que tienen que pagar también la tasa de equivalencia. Pero déjame que lo compruebe porque creo que lo tenía yo por aquí, el coste que había calculado para nuestro máster. El crédito es a 39,27 euros por 60 créditos, calcula entre 2.800, 2.800, 2.800, entre 2.800 no llega a 2.900, ¿vale? No llegará porque luego si quieres que te lo envíen al consulado de tu país, pues tiene a lo mejor 50 euros de envío o una cosa así y 25 de secretaría. Pero vamos, entre 2.800, 2.850 es lo que te vendrá a salir aproximadamente. Bien, ¿alguna duda más? Vale, de nada. Pues sin más, ya les digo, agradecerle la asistencia. Espero contar con ustedes entre el elenco de estudiantes del próximo curso y poderles ver en la asignatura de emprendimiento y la asignatura de innovación y empresa que son las que imparto. Y bueno, pues hasta pronto. Cualquier cuestión, cualquier duda, les voy a dejar por aquí en el chat mi correo electrónico. Además del que han visto, el que han visto también lo veo, pero este lo... Es Moaba, yo soy Mónica Arroyo Vázquez, pues M-O-A-V-A arroba U-P-U-V punto es. ¿De acuerdo? Pues cualquier duda que tengan, cualquier cuestión, también si ponen mi nombre en Mónica Arroyo Vázquez en la UPV, les aparecerá mi ficha y también mi correo electrónico. Sin más, pues yo creo que voy a detener la grabación. Muchísimas gracias. Ya hemos llegado a los 55 minutos, nos habían pedido que no nos pasásemos de la hora. Cualquier cuestión quedó a su disposición. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a vos.